Todo el tiempo pasa Siempre quiero más de ti Esto me rebasa Cuando me escoges a mí Cada que no estás aquí Que no estás aquí Se me va la vida Se me va la vida Cuando debo aceptar No tocarte al despertar Y con otro verte pasar Yo no soy de sobrepensar Pero esto que hiciste en mí No es nada típico Es más que físico Pero esto que hiciste en mí No es nada típico Es más que físico Cada que esto pasa Te siento en lo profundo del pecho Esto siempre avanza En un movimiento perfecto Esto se pudo prevenir Al no tenerte al lado mío Y cuando no estés aquí ¿Quién va a llenar este vacío? Esto siempre lo que sea Cada que no estás aquí Que no estás aquí Se me va la vida Se me va la vida Cuando debo aceptar No tocarte al despertar Y con otro verte pasar Yo no soy de sobrepensar Pero esto que hiciste en mí No es nada típico Es más que físico Pero esto que hiciste en mí No es nada típico Es más que físico Es más que físico Es más que físico play a Tisch o mich el Gracias.